Una encuesta Los tirapeos, los tirapeos Cuando tú cagas, tú te tirapeos Claro que sí El primero es el peo y después Cuando tú cagas, tú te tirapeos Claro que sí Cuando tú cagas Cuando tú cagas, tú te tirapeos Sí, claro que sí Sí o no? Alguna vez Alguna vez Y tú, te tirapeos Tú te tirapeos Casi, mira Cuando tú cagas, tú te tirapeos Te dije que sí Cuando tú cagas, tú te tirapeos Tú no te tirapeos Me tiro peos primero, pues cago Pero tú estás cagando Cuando tú cagas, tú te tirapeos Sí o no? Sí, ya Cuando tú cagas, Manny Tú te tirapeos No, tú te tirapeos Tú no te tirapeos cuando cagas Sí, 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 sí Hasta Mari dijo que no Tú te tirapeos Yo, cuando tú cagas, tú te tirapeos Sí, él te tirapeos Sí, 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 sí Entonces tú no te tirapeos ¿Y cuál es tu tirapeos? y cuáles son los peos? explícame Genji, ven acá Genji, explícame ¿quiénes son los que no te ves? yo no quiero saber yo no quiero saber yo quiero dormir bien yo quiero dormir bien yo quiero dormir bien mamá huevo yo quiero saber si tú vas a sentir un peo cuando cagas era un maldito me tiró y lo tienes que decir sobre eso, boss yo Kanye, ¿qué tal? yo soy Kanye ese tirá el peo cuando cagas hasta J.C. se tirá el peo cuando cagas pero ese es peo hasta J.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R. y y y